Hola, ¿qué tal chicos? Os voy a enseñar cómo descargar desde Play Store o en su defecto App Store el Teams por si con algún profesor tenéis que utilizarlo. Para ello, lo primero que debemos de hacer es ir al Play Store o App Store para descargar la aplicación. Ponemos en la parte superior Teams, nos sale como veis aquí Microsoft Teams, pulsamos ahí y lo que hacemos es darle a instalar. Ahora se nos va a instalar la aplicación y una vez que esté descargada e instalada, le podremos dar a abrir para comenzar a utilizar la aplicación. Con esta aplicación lo que podremos hacer será que nos llame algún profesor y hacer una videollamada, una especie de videollamada o clase en directo para muchos miembros. ¿Vale? Entonces, lo vamos a hacer utilizando nuestras cuentas de Educacill. Primero, lo vamos a ver aquí en el móvil y después, en el siguiente video o en la continuación de este, veremos cómo se hace también desde el ordenador, que es muy fácil y muy sencillo. Pero todo ello, como acabo de decir, utilizando simple y llanamente la cuenta de Educacill que tenéis cada uno de vosotros. Una vez que se ha instalado, le damos a abrir y se nos va a abrir en Microsoft Teams. Entonces, lo que le voy a decir es iniciar sesión. ¿Vale? Y en este caso a mí me salen estas dos cuentas, ¿vale? Porque ya las tengo metidas. Daría a la cuenta de Educacill, que es la que veis en la parte superior, alevermejo.educa.jacill.es. Entonces, pulso ahí y se está iniciando la sesión. ¿Vale? El siguiente paso que os puede salir a vosotros, que a mí no me sale, es para introducir la contraseña. A mí no me sale porque ya tengo otras aplicaciones con las que esa contraseña está metida. ¿Vale? Aquí daríamos a siguiente, siguiente, siguiente. Entendido. ¿Vale? Y ya tendríamos instalado lo que sería el Teams para poder utilizarlo. Esta es una aplicación que debéis de tener abierta para que cuando hagáis una llamada o os hagan una llamada, mejor dicho, vuestro profesor, os saldrá. Igual que cuando os llaman por WhatsApp, que sale para descolgar, pues descolgaréis y ya tendréis una videollamada conjunta con vuestro profesor y varios de vuestros compañeros. ¿Vale? Sería para lo que sirve esta aplicación. ¿Vale? Pues en el móvil estaría o en una tablet.